Para nosotros lo más importante es el ser humano, Clínica Urgencias Médicas, su salud, nuestro compromiso. Mucha atención, en la calle Séptima con Carrera 15 se presentó un accidente de tránsito en el que se vio involucrada una patrulla motorizada de la policía, el hecho deja a una persona lesionada. En el barrio José María Cabal, a la altura de la calle Séptima con Carrera 15, se presentó un accidente de tránsito frente al Parque Cabal. En el hecho se vieron involucrados una patrulla motorizada de la Policía Nacional y un motociclista. Al sitio llegaron los cuerpos de socorro, quienes trasladaron en una unidad móvil al conductor de la motocicleta particular con heridas leves. Una vez más, las autoridades hacen el llamado a tener precaución y tolerancia en las vías, ya que los accidentes de tránsito en la ciudad siguen en aumento. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga.